La fuerte denuncia de More Real La hija de Jorge aceleró a fondo en sus redes y le tiró munición pesada al padre de su hijo More quedó en medio de una batalla judicial por culpa de Facundo Ambrosioni Cuando tu ex es golpeador, manipulador y encima compra cosas robadas Y quieren echarle la culpa a la mamá de su hijo y exponer a su hijo a un allanamiento Que bajo caemos Allanamiento negativo mi vida, besito Ay chico, tantas veces te salvé el culo Esta vez voy por todo Bien, muy bien Así repasábamos un poco la situación reinante Morena Real subiendo una historia a su Instagram que realmente es demoledora Vamos a ampliar la información, Diego Bueno, hasta ahora lo que hay es eso Allanamiento, supuestamente una denuncia Que tiene que ver con Facundo Ambrosioni Es el ex de More Real, como bien decía Y por él habría sido este allanamiento Dos hipótesis Sí Que él haya dado en algún momento el domicilio de ella Al vender estos objetos robados O que directamente le haya inventado una denuncia para perjudicarla Por ahora esas dos hipótesis Lo cierto es que el allanamiento existió Y dio negativo Hay un detalle de lo que estás contando vos Y él realmente dio la dirección Hay animosidad porque él está separado Ahí vive Morena con su nene, con Francesco Hace mucho tiempo, en plena pandemia Fue un poco su desembarco en Córdoba No nos olvidemos de un detalle que no es menor Morena viene un año muy difícil Muy difícil Viene de perder un embarazo Con todo lo que eso significa emocionalmente para ella Finalmente con quien estaba en pareja Quien era padre de ese futuro hijo que no prosperó ese embarazo Lamentablemente en el medio se separa Y en todo ese marco Idas y vueltas con Facundo Que es el papá de Francesco Y que viene teniendo algunas cuestiones difíciles Déjame meterme en tu relato, Débora Pero yo lo que les propongo es como ¿Viste cuando dicen cambiame la música? Cambiemos la música de esta información Porque la música que estamos poniendo es como muy trágica Y a pesar de que esta historia que te estamos compartiendo No es una historia feliz Yo preferiría que saquen esta música de tensión Y le pongan otra energía A ver si logramos poder contar esta historia Que bueno, nada, es la historia de vida de esta chica En donde también seguramente hay mucho de la historia de amor Que enseguida te vamos a estar repasando Con muchos datos, Kari Que tiene que ver también con la confianza de Morena Digo, cuando le pasó lo que le pasó acá en la calle Tames Había una confianza con un vínculo muy incipiente Si se quiere Con una amiga que aparentemente tomó datos de ella Como para habilitar a terceros a robarle sus pertenencias En el caso de Morena Con justamente el padre de su hijo Indudablemente hay un vínculo de confianza mayor Tal vez no pensaba que iba Tal vez, como dijo Diego A dar su domicilio Para tenerlo como reaseguro de supuestas ventas De supuestos robados Pero ¿sabes cuál es el problema Luis? De todo esto que estás contando Ella cuando se va a vivir a Córdoba No tenía ya vínculo con él Más allá de ser el papá de su hijo Claro No es que convivieron en esa casa Y después él se fue y volvió No, no, pero tenía él el dato de esa casa Claro, pero ellos Sí, porque va a buscar a la criatura Cuando se hace cargo de la criatura A veces Digo, Morena es una mamá que quedó sola, real Y que se hace cargo de esa criatura sola, real Porque además decidió irse a vivir a Córdoba Creo, tengo entendido Que a raíz de todos estos inconvenientes El destino va a ser Buenos Aires nuevamente Pero insisto Viene de un año sumamente difícil Con la pérdida de un embarazo Con toda la ilusión que a ella le generaba eso La novedad, Débora, igual en este caso Es que hasta ahora Por lo menos hasta ahora Tenían un vínculo medianamente armonioso Ahora Fueron y vinieron en el Un poquitito más atrás, Débora ¿Cómo fue que arrancó esta historia de amor? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se fueron dando las cosas? Luis Ventura tiene más detalles Sí, Luigi, dale Pues estamos hablando de su aijada Bienvenido, Luisito ¿Cómo arrancó esta historia de amor, Luis? Y es una historia de amor Que se produce en un momento Donde Facundo Estaba dejando Su lugar en Independiente Él era futbolista de Inferior e Independiente Y yo lo he acompañado con mi hermano Y con otros integrantes de mi familia Para cuando él jugaba en Temperley Pasa al club Temperley ¿Buen jugador de fútbol, Luis? Sí, un buen jugador era ¿Buen jugador? Sí, zurdo Y un buen físico Creo que tenía algunos inconvenientes en su familia Sí, los inconvenientes en la familia de siempre Y entonces esto generaba como una distancia En ese momento con No solo con Morena Sino con su papá Jorge no veía con buenos ojos esa relación Yo en el lugar que me tocó vivir Y desarrollar junto a Morena Y junto a lo que era su familia Yo soy, digamos como Yo lo cuento como una historia Mía, personal Porque han pasado cosas Entre el padre y yo Morena Que de buenas a primeras Había desaparecido de mi vida Y un buen día apareció Y echamos lazo Le acompañé en todo lo que yo pude ¿Qué es Morena para vos, Luis? Para mí, yo siempre la consideré mi sobrina Y Rocío, su hermana Su hermana Por decisión de Rocío Fui un padrino del corazón Un padrino de su futuro Pero ella también te considera tío Yo recuerdo que cuando Morena salió por teléfono Bueno, yo no digo lo que me pasa a mí No, pero digo es un ida y vuelta Cuando salió por teléfono Lo primero que dijo fue tío Te dijo, hola tío Tío, te dice, es verdad A ver, de mí siempre va a tener el mejor consejo La mejor manera Lo que esté a mi alcance para ayudarla Eso lo sabés ¿Puedo hacer una pregunta, Luis? Digo, para ir directamente al vínculo Y el porqué del enojo de Rial Con esta relación Que no estuviera satisfecho ¿Vos crees que él sentía Que había un aprovechamiento De parte de Facundo Por tratarse de More Rial? No me puedo poner en su sentimiento Y en su cabeza Yo te hablo de mí Incluso la relación muchas veces de Morena Para con su padre Y de su padre para con Morena Transitó momentos difíciles Y a lo mejor ahí aparecí yo Aparecí yo como para acompañar a alguien Que a lo mejor necesitaba de un abrigo O de un abrazo O de un consejo Porque muchas veces la juventud Te lleva a tomar decisiones A lo mejor las decisiones Lo toman los adultos Yo no me voy a poner a averiguar Yo pongo primero y arranco Pero me parece que el problema En ese momento Tiene que ver con lo que hoy Está denunciando Morena Lo que le molestaba al papá Era lo que hoy Morena está denunciando Y había fecha de ilícitos A ver ¿Podemos abrir un poco más Esa parte de la historia? ¿Cómo arranca esta situación? ¿Cuál fue el primer episodio Que a Morena le enciende todas las alarmas? ¿Cómo arranca esta historia? A ver Públicamente Lo que ella contaba de él Eran una serie de desproligidades Por ponerle un nombre Sí Básicamente infidelidades Aunque también Había cuestiones ligadas A cosas poco transparentes Me cuesta ponerle nombre Sí, te veo cauteloso Porque hay muchas cuestiones Que no Está bien Pero hay un allanamiento En el medio No sabemos No, pero yo me refiero A cosas de más atrás Como que siempre hubo cosas Que eran difíciles de explicar Y sabemos las palabras Con las que lo comunicó Morena Que es muy claro Manipulación ¿No? Violencia Y a veces En esas relaciones Los primeros en darse cuenta De la manipulación Son los familiares ¿Sí? Y la persona que esté en ese círculo Por ahí tarda años Años en visibilizar eso Pero periodísticamente Yo entiendo Vos estás abstraciéndote Y no hablando Del caso puntual A lo que me refiero Que esto Que estamos viendo Que es la historia De More Rial Que claramente dice Cuando tú Eces golpeador Manipulador Y encima Compra cosas robadas Bueno Bueno Es la versión Que tiene Morena Rial En llegado el caso Facundo También tendría Derecho a explicar Un poco más Porque de hecho El allanamiento Fue en la casa de ella Sería interesante Saber ¿Por qué Allanamiento Negativo Mi vida? No es la primera vez Que me ocurre pensar Digo En algunas ferias A veces se compran productos Que son productos pequeños Que no se conoce muy bien El origen Y no hay allanamientos directos Sobrevivientes Me parece que tiene que ver Con venta online Bueno La pregunta es ¿Qué vendía? ¿Cuál es el monto? ¿Cuál es la cuantía? ¿Se sabe? ¿Se sabe? No, no, no Digo no Me refiero a que no importa el qué Sí Porque si estás en ese negocio No digo que sea el caso de Facundo Que la justicia lo pruebe Digo Recibís mercadería robada De cualquier tipo No importa el qué Porque estás comprando más barato Para vender más caro Pueden ser celulares Pueden ser zapatillas Pueden ser ropa deportiva ¿Qué dice la doctora Rañaza? Acá hay dos hipótesis Que a mí se me representan Por un lado Que la justicia lo esté buscando a él Personalmente Y que el domicilio denunciado de él Sea el de la casa de Morena Que no es el de él Que no es el de él Ni de casualidad ni cerca Pero que haya quedado desactualizado Y la justicia agarra el del DNI Domicilio de votación Nunca vivió ahí él Domicilio de votación Pero en algún momento Lo debe haber denunciado Digo yo Puede ser una hipótesis Sí La otra es que Porque acá no se lee bien la carátula Pero se me ocurre Que puede llegar a ser a ella Digamos directamente Que él le haya mandado Yo no tengo nada que ver esto Es que yo me inclino más Por esa historia ¿Sabés por qué? Porque insisto Esa casa Morena La alquila O no sé cómo la adquiere Separadísima De hecho Estaba en pareja Se puso en pareja Con otra persona Después Estaba separada Nunca tuvo él Como domicilio Esa casa Ese domicilio Entonces si fueron a allanarla A raíz de algo así Me da la sensación Más que lo mandó Que que figure en su documento O en una declaratoria De él que haya vivido ahí Por lo que surge De lo que ella misma pone Dice como que Él la hubiera mandado a ella Ahí también Por eso el enojo Y porque aparte expone al hijo Claro No, no Es delicadísima la historia Delicadísima la situación Que está atravesando More Real Ventu Te pregunto a vos Porque la verdad Sos el más cercano A esta chica No quiero otra Yo podría contar Un montón de cosas Que tienen que ver Con la intimidad De lo que era esta relación Yo les digo Que el momento que viví Realmente los vi Resplandeciente a los dos Manteniendo mucha intensidad En lo que era Digamos el momento de ellos En el medio Pasaron un montón de cosas El papá de Morena No tenía buenos ojos Hacia Facundo Esa es la verdad Y esto no lo digo yo Sino que esto En determinado momento También hizo Alguna declaración Lo hizo público El tema es que Aparentemente Había alguien De la familia de Facundo Que había tenido Problemas con la justicia Que había Había cargado Había cargado Con una mochila El papá de él Estuvo detenido Había cargado Con una mochila pesada Y no había habido De parte de Morena Un pedido de dinero En su momento A Jorge Respecto de facilitarle dinero A Facundo Para que pagara abogados Lo que pasa Es que cuando te llega Un nieto Ya entras a mirar Las cosas desde otro lugar Y si No es todo familia Entonces ya Hay un nieto ¿Qué le estará pasando Ahora por la cabeza Real? Mirá Yo la última vez Que lo crucé Que fue el día De las selfies Que apareció Creo Él venía De tener un encuentro Con Morena Que había salido De una internación Y me dijo La voy a ver a Morena Estuvimos compartiendo Casi una hora A él lo vi muy feliz A Jorge lo vi Lo vi como que Había aceptado Todas aquellas distancias Y aquellas diferencias Que marcó en su momento Entonces este chico De alguna manera Bueno Tenía un tema De familia Que le pesaba En su mochila Personal Después hubo Separaciones Crisis Vueltas Y en el medio De la historia La aparición De aquel famoso A aquel famoso Caso Que tenía que ver Con Se acuerdan El tema De menores de edad De independiente Lo rozó muy de lejos A Facundo Porque si bien Facundo No es que lo haya rozado Pero él formaba parte De las inferiores De las inferiores Independiente Y te digo Porque había Algunos jugadores De independiente Que habían pasado Que habían pasado A Victoriano Arena En ese momento Que también quedaron En algún lugar Envuelto por esa Gran sábana Que volvió Débora ¿Qué había pasado? Si lo tenemos que Repasar en una frase Hubo denuncias De abusos En lo que era Las inferiores De independiente En la concentración En la pensión En la concentración No me salía la palabra De hecho fue En varios clubes Que se denunció Pero el que más revuelo Tuvo Fue con los jugadores De independiente Con chicos que estaban Conviviendo En la pensión Y a raíz de eso Como cuenta Luis Él formó parte De la pensión De independiente Entonces de alguna manera Lo salpicaba De alguna manera Lo salpicaba De alguna manera De prostitución Sí, sí, sí Hablado de abuso Terrible Lo que pasa es que Ese A ver Ese cóctel Ese cóctel Metiendo A una figura popular Como es Real Claro Armás todo Un Zafarrancho Donde a lo mejor No tenía nada que ver Pero aunque no tuvieran Nada que ver Cae en el medio Cae en la boliada Digo Hoy lo único que importa Me parece Tanto a Morena Como a Jorge Supongo que a Francisco Francesco Francesco Digo Lo que pasa es que Vos ponete en el lugar De que hubo un allanamiento En la casa Donde está tu sobrino Nieto Es algo muy violento Te vuelve loco Te vuelve loco Si sabes que tu criatura Sea cual sea Tenés un amor profundo Por esa criatura Vive eso Y tu hija Y una denuncia Por violencia de género De ella hacia él En el año 2019 Claro ya la había hecho Por eso te digo Esta no es la primera vez Que Morena lo dice Llegaron a un arreglo Lógicamente Para preservar al hijo Que tiene Y ahí mostraban Recién mostraban Si lo pueden repetir El director Este es el otro Ay chico Tantas veces te salvé El culo Esta vez voy por todo Hablando que siempre Lo cubrió Y que se terminó La manera de cubrirlo ¿Con quién vivía O vive More Real En Córdoba? Con su hijo Y unas amigas Que yo sepa Con Francesco Y la persona Creo que una chica La ayudaba Y amigas Bueno pero Empleadas Claro Sí Y quién la ayuda Quién es su sostén En este momento Quién Le hace el aguante A More Real hoy Me hablan de Jacqueline Patoca ¿Quién es? Una señora que vive En Miami Una señora que vive En Miami Que A la cual Ella le dice mamá Ella le dice mamá Es una suerte De madre adoptiva Sí De More Real Sí Pero estoy Me está llegando Información ahora Pero está en Miami La señora Porque claro Se refieren a More Real Sí Como una chica muy sola Sí Y la hermana de More Dos veces abandonada Por su madre La hermana de More ¿Ven tú? Acá en Capital Pero está cercana a ella Está trabajando creo que En la que era la página De la plataforma de noticias Ibaños Y Era empleada Pero se llevan bien Siguen acompañándose mutuamente Tienen un buen vínculo Por lo que yo sé Sí Igual Siempre se Siempre la sensación Es como que es una chica Que está muy sola More Se la banca sola siempre Sí Se la banca sola Si tiene un temperamento Un temperamento Potente Avasallante Potente Tiene un poco Dice ¡Gracias!